Pasan por el árbol, pasan por acá, por allá, por aquí. No, si este me lo hago, si lo hago, si lo paso por este lado, o por aquel lado no puede pasar. Yo lo voy a ver. ¿Cuándo podemos hacer ese acuerdo? Si yo lo justo trato de ubicarlo a mediados de semana que viene, hablamos. Pero a mediados de semana que viene, ¿tos no garantizas, no das tu palabra, de que a este árbol, para mediados de semana que viene, cuando hagamos el acuerdo, va a salir de pie? Bueno, es tu compromiso, está acabado. Miguel, hasta mediados de semana que viene, este árbol no se toca. Yo no lo iba a sacar ahora. Hasta mediados de semana que viene, yo voy a estudiar esta situación. Piense en otra cosa más bonita. Por lamentar a los mismos árboles, pueden ser bien. A mediados de semana, o sea, debo tener, voy a tomar tiempo suficiente para cubriar la rotonda. Pero claro, hay interés. Entonces, la semana que viene, lo que variemos para firmar un acuerdo de relevamiento de todos los árboles, que nosotros ya lo tenemos hecho. A nosotros creo que también está relevamiento. Y de compromiso. No, no lo van a sacar. Y de no cortes, ni siquiera de trasplantes. ¿Cómo estamos con el sistema? No saben. No, no, no hay gente. A ver, acá hay mucha. ¿Por qué esta obra hay que hacer el sistema? ¿Lo van a hacer más rápido? No, no estamos cortando algo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No está en finoso? ¿Qué es lo que está haciendo? Los árboles chiquitos del medio se replantan. Los grandes del medio se quedan. Y se plantan 150 cacarandaes. Esta es la realidad. No podemos llenar de árboles. Queremos llegar a este paseo. Cuando ya no estemos. A este paseo. A este paseo todos vamos a andar puertos. ¿Estamos de acuerdo en que nos juntamos la semana que viene para el tema del renenamiento y no corte de árboles ni trasplantes? Exacto. Escuchame, buen arbolito, o sea... Ay, ¿por qué? No, para, el trasplante de un árbol... Pero escuchame, es de siete meses la obra. Está bien, pero ellos tienen un cronograma. O sea, yo te... No, lo que yo te estoy preguntando es... Porque el trasplante en esta época no es viable. Exacto. No es viable. Capaz que más adelante, en otoño, sí se puede. Pero ahora no es viable, vos trasplantar un árbol y se te puede. Depende de las condiciones que se lo trasplante. No, no, no hay condiciones, el tiempo es que hay condiciones. Hay condiciones de que el agrime es solo. Si lo sacas en paz y lo pones en un lugar con ciertas características, pero... Bueno, es que es lo que nosotros, si lo hacemos, es lo que nosotros nos vamos a comprometer a eso. La entrada de refuer� SPEAKER 2 Exacto, no está bien. Me explico. Puedes, volvemos a lo mismo, estamos hablando de un árbol. O sea, no estamos hablando de ningún árbol. Estamos hablando de un árbol que puede tener dos o tres años. No, estamos hablando de un árbol que puede tener dos o tres años. No estamos hablando... ¿Dónde me sabe ese árbol? Es que se están trabajando... ¿Este noche toca hasta nosotros...? ¿Eh? Vamos a SG lạiose para la izquierda, para losjakones tienes mi vida, No, supuestamente. Incluso mira que no hay un doctor así. No, no, no. Estamos bajo la orden de que la paz tiene una semana, si la empresa tiene la orden de sacarlo, no vamos a poder estar para la paz. Podemos detener el compromiso político de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión. Usted tiene la palabra que yo les acabo de decir, ¿ok? Sí, pero estaría buenísimo que quedara por escrito, la verdad. Si quieren hacer un papel, es que algo no se toca hasta el próximo miércoles, háganlo, se lo firmo. No, hasta el próximo miércoles no. No, es que hasta el próximo, no, para, ya estamos cambiando. Yo te dije, voy a ver para estudiarlo, ¿no? Yo no te estoy diciendo ni que sí ni que no. Pero la idea es que no se saque. Bueno, la idea es que no se saque. Yo te estoy diciendo de que voy a estudiar cuáles son las posibilidades, ¿ok? No te estoy diciendo de que no se va a sacar, ni te estoy diciendo hoy de que se va a sacar. Hasta que nosotros nos pondremos. ¿Qué pensó esto? No es que vamos a decir, ya no hay algo. Porque si nos juntamos el viernes, este árbol no se toca hasta el viernes, no se toca hasta que no. Pero hasta la próxima reunión con la asamblea, el compromiso es no tocar el álbum y estudiar la posibilidad arquitectónica de que no se saque. Por eso, por eso, eso es lo que voy a hacer yo. ¿Cuándo sería la reunión? Yo le confío. El árbol no se toca hasta que nosotros, hasta el anterior de la reunión. Fijo. Mirá la cantidad de firma que ya tenemos. La gente, ¿qué es lo que dicen? No corten los árboles. Es la actitud, no corten los árboles, la opinión de la gente. Lo vota Ponce, que le ha votado todo Ponce. ¿Cuánta gente votó Ponce por la cuestión de la defensa de los derechos humanos? Porque tiene también relación con esto del medio ambiente. Nadie está en contra de Ponce, al contrario, se lo ha votado estoy seguro. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, Ponce tiene que escuchar esto. Tiene que escuchar esto. Y vamos a seguir con la firma, ¿no? Vamos a que hagan más de mil firmas. En horas. ¿Qué estáis diciendo lo que estuvimos hablando de toda la mañana? ¿Cuánto hacemos la reunión? ¿Podemos poner fecha para que yo termine el proyecto? Bueno, ¿cómo me entero yo que usted termine el proyecto? ¿Cómo me entero yo? ¿Cómo me entero yo que usted empezó el proyecto? Que lo gasten todo. No importa. Si es para eso. Me está saliendo... ¿Sí? No, no voy a estar con la marzo.